Fueron varios los trabajos presentados en formato póster en este segundo Congreso Internacional de Gerontología. Luego de una exhaustiva revisión, el jurado académico nos envió los resultados. Y aquí los tengo. El póster que obtuvo el primer premio fue con el tema El pilar fundamental en las articulaciones pacientes, familia y sanatorio. Presentado por la licenciada Eloisa Echeverría, la licenciada Karina Pizarro, la licenciada Vanessa Gómez, del sanatorio Mautone. Y el trabajo que obtuvo el segundo puesto fue el póster con el tema La intervención psicológica grupal con la Asociación Uruguaya de Parkinson. Presentado por la licenciada Paula Dodera, la licenciada Silvina Morales y la licenciada Rita Racciati. Soy la psicóloga Rita Racciati y junto con mis compañeras Silvina Morales y Paula Dodera, presentamos el póster que es de un trabajo de la Asociación de Parkinson. Nosotras coordinamos talleres allí. Los talleres son bimensuales. Son para los pacientes diagnosticados con Parkinson. A su vez también lo integran algunos familiares en algunas oportunidades. Nuestro póster trató de expresar un poco el trabajo que realizamos, que es un dispositivo grupal, que lo hacemos quincenalmente. Y allí se comparte con los pacientes distintas dinámicas para poder abordar distintos temas que a ellos les pueda preocupar o que ellos mismos planteen en determinadas situaciones. Algunos de esos temas que hemos trabajado, por ejemplo, es el momento del diagnóstico, cómo lo sienten, cómo lo viven y cómo es tan importante el acompañamiento en esos momentos. También hemos trabajado en época de pandemia, que obviamente no se cortaron los talleres, seguimos por Zoom, pero sí seguimos con distintas dinámicas porque obviamente lo virtual no nos habilitaba a las mismas dinámicas que planteamos habitualmente en lo presencial. Pero de todas maneras, digo, también trabajamos temas que tienen que ver con el acompañamiento, la soledad, cómo hacen ante distintas situaciones que les plantea los síntomas que presentan de Parkinson, cómo pueden ellos manejarse de la mejor manera, incluso entre ellos intercambian a veces algunas situaciones que puede ayudar a otro. Está muy bueno toda la grupalidad que se genera porque, bueno, se vive como un apoyo también entre ellos y a su vez los familiares que puedan también saber y conocer más sobre la enfermedad y cómo lo viven. Entonces, digo, es un espacio que realmente les brinda un momento de contención y de poder expresar cómo viven las situaciones y cómo lo sienten. Nuestro objetivo en la presentación de este trabajo, más allá de informar a todo el público que estuvo en el Congreso, también es la idea de que se acerquen a la asociación de Parkinson quienes estén diagnosticados con Parkinson, como así también los familiares, para encontrar este espacio que puede ser tan favorable para ellos, tanto para ellos como para su familia. Y en tercer lugar lo obtuvo el tema El impacto de la actividad física en el medio acuático, hidroterapia e hidrogimnasia, presentado por el licenciado Javier Torres y la licenciada Jimena Torres. Bueno, la presentación nuestra fue realizada hacia los adultos mayores, el nombre del trabajo fue Impacto en la actividad física en el medio acuático, como alternativa para personas mayores en el énfasis de la hidroterapia y la hidrogimnasia. Si bien la actividad física en el adulto mayor es muy importante, nos pareció relevante el poder orientar nuestro trabajo hacia la actividad física en el medio acuático. Por los beneficios que tiene el agua en las actividades y en los ejercicios de movilidad, ya sea por el dolor, para tratar de que el dolor sea más leve, y de esta forma contribuir a mejorar los rangos articulares, a su vez también es un excelente medio lúdico en los cuales ellos pueden sociabilizar, además de poder aliviar sus problemas articulares. Bueno, el objetivo del trabajo fue orientado a utilizar los beneficios que nos genera el medio acuático, en primer lugar, segundo, los beneficios que se obtienen a través de la hidroterapia y de la hidrogimnasia, si bien sabemos que son dos actividades diferentes, una que la realiza el fisioterapeuta y la otra el profesor de educación física, son actividades que se complementan y en términos generales los beneficios son los mismos. Y un objetivo fundamental es el promover estas actividades a las diferentes profesionales, ya sea del ámbito sanitario o a nivel de residenciales o en el mismo ámbito familiar, para que el adulto mayor busque una forma de actividad en la que se sienta cómodo y de ahí conseguir los mejores logros para su problemática. Bueno, los invitamos a fomentar todo este tipo de actividades para el adulto mayor, ya que son de gran beneficio para sus articulaciones y para su vida social y diaria, y de esta forma fomentar la calidad de vida del adulto mayor. Y el cuarto lugar fue para el tema, la baja autoestima del adulto mayor en un residencial, presentado por la licenciada en enfermería Marcela Rodríguez. Nuestro trabajo tiene el título de lo que es la baja autoestima situacional en un adulto mayor institucionalizado en un residencial, en el cual tuvimos que tener criterios de exclusión para poder trabajar, ya que no podíamos trabajar con todos ellos. Los dos criterios que utilizamos fue que tuvieran menos de un año de institucionalizados en el hogar y que no tuvieran, no presentaran más de dos errores en la escala Pfeiffer. Bien, la escala Pfeiffer es la escala del estado mental que evalúa el estado mental del adulto mayor. Entonces, bueno, hicimos y nos quedamos con una porción de lo que era el total de estos adultos mayores, en el cual mediante entrevistas, charlas, pudimos durante dos o tres meses tener buenos encuentros, las cuales luego fueron desgrabadas, analizadas, sacamos categorías, en las cuales más o menos rondaba por lo que es la soledad, el ocio, la autoestima, la tristeza. Bien, por eso con estas herramientas pudimos llegar a confirmar lo que en algún momento era nuestro objetivo. Bien, comprobar que sí existe la baja autoestima en un adulto mayor institucionalizado. Creemos y apostamos mediante el trabajo organizado con un equipo multidisciplinario que todo esto en un residencial se puede revertir. Bien, sabemos que es un hogar diferente, que no es el hogar de ellos, que no son sus costumbres, pero nos quedaron frases muy grabadas, bien, cuando no me dejan pelar una papa, me tengo que levantar a una hora señalada, me tengo que acostar a una hora señalada y me tengo que bañar cuando ellos quieren. Entonces, pasamos, pasamos de tener un adulto mayor en su casa con sus costumbres, con sus ideas a lo que vulgarmente o cotidianamente llamamos hacer un depósito de este adulto mayor en un hogar ajeno a ellos y con gente, bien, que por más que sean pares por sus años, no se conocen. Entonces, nos pareció sumamente importante y se trabajó en la estrategia de la conclusión de que se puedan implementar, que existen herramientas, mucho, 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 se dijo en el Congreso en el día de ayer por varios especialistas, que no va todo por el lado del dinero, bien, de lo económico. Se puede hacer una mesa de trabajo, nos podemos sentar con diferentes especialidades y poder hacer que esto no ocurra, bien, que este adulto mayor que tiene una baja autoestima, que se siente en soledad por más de estar con muchísimos grupos de pares como él, se siente solo, está solo, que su familia no lo visita, que sus nietos no lo ven más. Entonces, digo, todo esto se puede fomentar, se puede revertir. Por lo menos en eso fue mi trabajo basado, a eso apuesto que esto todo puede cambiar. Desde Hablemos de Salud felicitamos a todos estos profesionales por los trabajos presentados y por los resultados obtenidos.